Cámara, cámara, cámara lente Buenas, bienvenidos a otro capítulo Esta vez va a ser un capítulo de preguntas y respuestas Respondiendo todas las preguntas que se vieron haciendo en estas últimas semanas Y vamos a intentar que sea un ping pong de preguntas y respuestas Voy a intentar responder todas las que hicieron en el menor tiempo posible Así que vamos a ver si podemos meterlas todas dentro de un capítulo Ok, pregunta número 1 Andrés pregunta ¿Cuándo fue el momento que dijiste Ey, las fotos es lo mío? Bueno, es una historia un poco sonsa Un poquito antes de cumplir 15 años, alrededor de septiembre del 2004 Era primavera, yo estaba bebiendo las flores Me parecía todo muy bonito Y por alguna razón sentía necesidad de sacarle fotos a todo Entonces para mis 15 años, en lugar de una fiesta de 15 Le pedí a mi papá que por favor me regalara una cámara Y así fue como empecé Con una camarita pocket, experimentando mucho Y después fue como una pasión que fue creciendo y creciendo Connie pregunta ¿Películas que hayas visto con dirección de fotografía destacablemente brillante? Bueno, antes que nada supongo que la que más me gusta sería Meli Sé que a vos te gusta Connie esa peli Y seguro que todos la vieron Me gusta mucho por el ambiente que crea Es una peli que me hace sentir bien Después una que vi hace poco Barfi, no creo que la conozcan Es una película india El guión es una locura Es muy lindo Pero lo más hermoso de la peli son las imágenes La verdad es que la fotografía es increíble Y para mí fue inesperado ver eso en una película india Otra que es una película de un director argentino Que se llama Gaspar Noé La peli se llama Enter the Boy Es totalmente una locura Sí, droga, sexo, rock and roll Pero tiene algunas tomas enitales en plano secuencia Que me parecieron increíbles y que todavía no sé cómo las hicieron Así que la recomiendo porque la verdad que el movimiento de cámara Y todo ese tratamiento está muy bueno Marina pregunta ¿Cómo vinimos al mundo? Bueno, Marina Mirá, hay una historia que cuenta que papá tenía una semillita Y mamá tenía una maceta Entonces papá puso la semillita en la maceta de mamá Y creció una hermosa flor que sos vos Y es la misma historia de la cual venimos todos Todas las personas que poblamos este hermoso planeta Perdón, no me quiero poner muy explícita Ni arruinarle la sorpresa a nadie Dejémoslo ahí Aldi pregunta Esa definición en las fotos ¿Cómo la lográs? ¿Algún filtro o efecto en Photoshop? Me mato viendo tutoriales en YouTube pero no he encontrado uno copado Aldi, la verdad es que en Photoshop no hay un filtro o efecto de nitidez o definición La única forma es partir de una buena foto Lo que probablemente a vos te parezca que es como una súper definición en mis fotos Es nitidez Sí, eso viene de enfocar bien Elegir la foto que está enfocada No usar fotos fuera del foco Y buenos lentes Así que no, no hay ningún truco No hay ningún filtro en Photoshop No existe un truquito para lograr definición en una foto Y probablemente por eso no encontraste ningún tutorial en YouTube o ningún filtro en Photoshop Que logre definición mágica Hay que sacar buenas fotos Alejandro pregunta Para una sesión de moda, si tuvieras que elegir entre invertir en producción, locación, ropa y maquillaje O aspectos fotográficos, equipo, etc. ¿Por cuál de ambas crees que vas a obtener un trabajo más destacado? Si las opciones son sacarle fotos a la vecina con una Hasselblad sin producción en el jardín de mi casa O a Millie Schmoll, una producción increíble, una locación de otro planeta con una T4i, una 650D Definitivamente le sacaría fotos a Millie Schmoll y la pilotearía Y si estoy sacándole con, no sé, una Canon amateur o mismo con una cámara estenopédica o con una cámara de rollo Si uno es creativo, se las va a rebuscar para sacar algo increíble de la producción Con todo el vestuario, todo el make-up, toda la locación Y, no sé, en todo caso hacerla lucir como una cosa muy indie, muy lo-fi Que sacar con la mejor cámara del mundo a tu vecina, ¿no? Definitivamente vas a lograr mejor resultado con una buena modelo y una buena producción Si tenés la peor cámara con la creatividad, sacás una mejor foto que un bobo con una Hasselblad Carmen pregunta ¿El rendimiento del ISO mejora a medida que actualizan equipos? Ejemplo, una Canon T2i versus una Canon 7D o algún ejemplo con Nikon La verdad es que sí, el rendimiento del ISO mejora a medida que van mejorando las cámaras No solo de gama en gama, dentro de una misma generación Sino que, obviamente, de generación a generación Yo, cuando empecé, pedía prestado a una Sony Alpha ISO 400 era prohibido, no podía ni tocarlos ISO 400 era un desastre Después pasé a una de 300, hice una cámara del 2007 Y ya podía sacar el ISO 1600, pero hasta ahí es donde me arriesgaba Y ahora que estoy sacando con una de 800 Saco el ISO 1600 sin preocuparme, tranquila Es una ISO totalmente potable y hasta a veces subo a 3200 Así que sí, el rendimiento del ISO mejora a medida que van mejorando las cámaras Alex Emanuel pregunta Tengo una que estaría buena que opine ¿Qué pensás de la RX1 de Sony? ¿Para qué le vería su utilidad? ¿Qué pienso de la RX1 de Sony? Está buenísima, pero es carísima Es carísima Yo no entiendo quién se la puede comprar Es como un juguete de nene rico ¿Para qué le vería utilidad? Me parece muy piola para hacer pull hunting Si pudiera apagarla, es una camarita compacta Que está muy buena La escalera es increíble porque tiene un objetivo car size Un sensor full frame de 24 megapíxeles Así que sí, le vería utilidad para llevarla de viaje Para sacar pull hunting Siempre y cuando no nos moleste que le pase algo a la cámara Y perdamos más de 2000 dólares Bueno, esa es la utilidad que le veo a la cámara Alex pregunta ¿Cuándo decidiste comenzar a cobrar tu laburo? No fue algo que decidí, en realidad fue algo que siempre tuve ganas de que sucediera Y no sabía cómo Y en un momento alguien me ofreció pagarme por mi trabajo Entonces tomé la oportunidad Yo simplemente estaba chocha de que alguien confiara suficiente en mí Como para pagarme mi trabajo Pero no fue una decisión que tomé Fue una oportunidad que se presentó y la tomé Laura pregunta ¿Para filmar una Canon 650D o una 60D? Bueno, Laura, lo que yo le recomiendo a todo el mundo Es que en la medida de lo posible se compre siempre la mejor cámara Así que yo iría por la 60D Si no, espera un ratito Que estamos justo en un momento de transición de generaciones Y están por salir los reemplazos de todas las cámaras Así que supongo que estará por salir una 70D No sé qué nombre le van a poner Pero la sucesora de la 60D Y supongo que también la sucesora de la 650D Así que tal vez es recomendable esperar un poquito y ver qué sale Alejandra pregunta ¿Alguna vez pensaste en inclinarte hacia el video profesional? Aunque tu pasión sea la fotografía De hacerlo ¿Qué tipo de producciones te gustaría realizar? Bueno, yo en realidad Antes de estudiar fotografía Estaba convencida de que iba a ser directora de cine Y estaba a punto de inscribirme en una carrera de cine Para estudiar dirección de fotografía O dirección de cine Y después, no sé por qué cosas de la vida Me terminé tirando para el lado de la fotografía Pero sí pensé en inclinarme así al video profesional Ahora que tengo una cámara que filme video full HD Lo estoy haciendo incluso ¿Qué tipo de producciones me gustaría hacer? Por supuesto que cortos Cosas artísticas Lo que por ahí se denomina fashion films Que sería como una producción de fotos Pero en movimiento Todo lo que yo hago para moda Pero en video Algo así Y Alejandro tiene una segunda pregunta ¿Cómo hacés para hacer sentir cómoda a la persona que retratás? ¿Qué le decís? En realidad no tengo ninguna técnica súper profesional Básicamente lo que hago es Actuar como una payasa Reírme de mí misma Ser un poco graciosa Hacer chistes malos Y sonreír mucho Y creo que la persona que está retratada Que al principio está súper nerviosa Al ver que yo me lo tomo muy así Como un juego Y como algo divertido Se relaja Nos relajamos todos La pasamos todos bien La idea es que sea divertido sacar fotos Y que todos estén relajados Así que básicamente eso es lo que hago Soy un payaso Y hago reír a la gente Alan pregunta ¿Estás larga? Inserción laboral Especialización en un tipo de fotografía Oferta y demanda Hay muchos fotógrafos Muchos tipos de trabajo también ¿Cuáles son tus consejos y experiencias Que puedan ayudar a comprender Cómo se consigue trabajo? Constante y estable Alianza con fotógrafos más experimentados Realizar trabajos varios y boca en boca Difusión de trabajos en redes sociales Etcétera Tiro estos temas que me surgen Para que vos cuentes un poco tu experiencia Y des algunos consejos Alan ¿Constante y estable? El trabajo del fotógrafo no es constante y estable Si trabajas para un empleador Probablemente tengas un trabajo constante y estable Y por ende aburrido Y monótono y rutinario Si pretendes ser un freelancer Como la mayoría de los fotógrafos lo son Constante y estable no va a ser nunca Si es una buena idea hacer trabajos de todo tipo El boca en boca ayuda un montón Creo que es la mejor forma de difusión del fotógrafo Mostrar trabajos en redes sociales también Pero creo que lo que te va a conseguir Trabajo constante y estable Digámosle Es trabajar duro Nunca dejar de sacar fotos Lograr un estilo fuerte De diferencia de los demás Y crearte una buena reputación Algo que diga que vos sos una persona confiable Y profesional Con la que da gusto trabajar Esa es la única forma en la que vas a conseguir trabajo Constante y estable Digamos Joel pregunta ¿Cómo sincronizo un flash SV700 con mi 5100 de forma inalámbrica Sin utilizar el flash de la máquina para disparar el flash SV700? Bueno Joel Básicamente lo que vas a necesitar ahora es comprarte un accesorio Lo que yo uso son radiotransmisores Es lo que mejor funciona Es un accesorio que va enchufado a la zapata de tu cámara Y al flash Y lo dispara por radiofrecuencia Es lo más efectivo Y hay transmisores de distintos costos Pero incluso el más barato te va a resultar bien David pregunta Elmer Butters tenía un fetiche con los pies Se hay alguno El tuyo ¿Cuál es? Los nentes grandes Cuanto más grande mejor Sol pregunta ¿A qué se refieren cuando dicen cámara con definición HD? Y no me refiero a la filmación HD Solamente la frase cámara con definición HD Sol lo que yo creo que la gente que te dijo alguna vez Cámara con resolución HD o cámara con definición HD Tiene un concepto malentendido No es un término técnico O sea el término técnico HD o Full HD Se refiere a filmación Obviamente HD siendo 1280 x 720 píxeles Y Full HD siendo 1920 x 1080 píxeles Supongo que lo que esta gente entiende Por cámara con definición HD Es que vieron alguna foto con mucha nitidez O que se ve muy profesional Y a eso le dicen HD Porque se ve muy bien Pero no, no existe ninguna cámara con definición HD para foto Manuel pregunta Si el chancho se comiera a sí mismo ¿Cómo lo haría? Con salsa Tabasco seguramente A los chanchos les encanta la salsa Tabasco Mark pregunta ¿Qué tan rápido podés comerte un paquete de galletitas Toddy? ¿El paquete entero? Un segundo Son como 950 calorías Nooo No, no me puedo comer un paquete entero Pero lo que sí voy a hacer Es cómprarme una Porque un permitido cada tanto no está mal Con la salsa Tabasco Increíble Va a estar galletitas Sigamos La otra pregunta ¿Qué prime lenses serían lentes fijos? 35 milímetros 50 1.8 1.4 1.2 ¿Qué prime lenses? ¿Quéuxe o filmación? ¿Qué prime lenses? Siempre voy a recomendar lentes fijos Son las lentes que más caridad van a entregar 50 milímetros Me parece lo más versátil Si quieren armarse un kit de lentes fijos Consideren un 28 Un 35 Un 50 y un 85. O más angular en el caso de fotografía o video de skate o de deportes extremos, que es un look que queda muy bien. O un objetivo en el caso de hacer videos o fotografía de deportes o de naturaleza. Es una pregunta muy general. Depende del tipo de fotografía o de video que uno quiera hacer. Manuel pregunta ¿Tu lente favorito? Bueno, si pudiera elegir cualquier lente, sería este. O sea, si pudiera elegir cualquier lente del mundo. Y si no, es un tipo de lente que me hace muy feliz. Es el 50 milímetros. Como ven, tengo dos, porque uno no es suficiente. Este es poco manual. Imagínense que fanática que soy, que lo tengo tatuado. Benjamín pregunta ¿Qué opinás de la Canon T3 barra 1100D? A lo mejor no la hayas usado, pero pienso comprarme esta cámara. Anteriormente yo tenía una Nikon D5000, pero me la robaron. Mi quietud es una cámara que me funcione para fines profesionales y que no pase de los 400 dólares. Bueno, Benjamín, sin que te me ofendas, personalmente opino que la 1100D es una porquería. Sin ofender, es una cámara muy amateur. Es incluso más amateur que lo amateur. Muy berreta. Es una buena cámara para sacar fotos familiares, para llevar de viaje, livianita. La verdad es que para fines profesionales, por menos de 400 dólares, no vas a conseguir una cámara que te rinda. Vas a tener que invertir un poco más. Yo diría algo como alrededor de 1000 dólares o más recién para poder trabajar tranquilo, saber que la cámara te rinde y que cumplir con tus expectativas. Por ese rango de precios lo único que vas a encontrar decente para fines profesionales, es una cámara profesional usada, y no digo usada de hace dos años, usada de hace cinco o seis años. Sí, por menos de 400 dólares vas a encontrar cámaras, no para trabajar. No creo que sea una buena idea para trabajar una cámara de menos de 400 dólares. Carla pregunta, ¿técnicas de enfoque? Bueno, tipos de enfoque tenemos enfoque manual o foco automático. Para el foco manual teníamos en las cámaras de rollo la imagen partida o el ancho microprismas o básicamente la pantalla de enfoque, como ayudas de enfoque. Si estamos hablando con autofoco, técnicas de enfoque o lo que yo diría, tips que pueden ayudar. Nuestras cámaras se enfocan por diferencia de contrastes, así que en lo posible si pueden, cuando están enfocando, poner el punto de enfoque sobre una línea o alguna superficie que tenga diferencia de contraste, eso va a ayudar mucho a la cámara a enfocar. Y en el caso de que tengan un enfoque muy lento o que la cámara esté teniendo problemas de enfoque, usen el punto central. El punto central en todas las cámaras de cualquier generación siempre va a ser el punto de enfoque más efectivo. Y si están sacando retratos, normalmente lo que se recomienda es enfocar en el ojo más cercano a la cámara. Cualquier retrato en el que el enfoque no esté precisamente en el ojo se va a ver un poco raro. Si le chispotearon y le enfocaron la ceja en lugar del ojo, es un poco raro. Así que intenten siempre enfocar el ojo. Ramiro pregunta ¿La faina arriba o abajo de la pizza? Perdón, pero ni arriba ni abajo. No me gusta la faina. ¿Qué onda? Es de fea. Perdón, no me odien, pero no me gusta ni un poquito. Ni siquiera con salsa tabasco. O sea, no la puedo pasar. Irene pregunta ¿Primero el huevo o la gallina? Bueno, yo opino que evolucionaron simultáneamente. Y si están al plato, yo personalmente primero me comería los huevos y después la gallina. Eduardo pregunta ¿Equipo básico de iluminación de estudio? Tres signos de pregunta. Yo recomendaría una luz, un trípode, algún método por el cual dispararlo, aunque es sincronizar el flash con tu cámara y un paraguas, que sería el accesorio modificador de luz más barato. No flash de zapato o flash de estudio. Eso depende del presupuesto de cada uno. Pero con una luz ya se puede empezar. En realidad lo más recomendable sería mínimo dos luces. Yo empecé con una luz. De iluminar con una sola luz se aprende un montón. Así que cuando uno logra dominar una luz, ya puede dar el paso hacia un setup de dos luces. José pregunta ¿Un todoterreno o varios focales fijos en el contexto económico argentino? Bueno, esta pregunta la voy a... ¡Oh! Bueno, dos está bien, ¿no? Dos. Me engordo. Pasta, pasa. Vamos de nuevo. La pregunta de José era si se recomienda tener un todoterreno o varios focales fijos. Lo voy a responder en dos partes. El tema de si lentes fijos o zoom depende del tipo de fotografía que hagan si necesitan más versatilidad y cambiar de distancias focales todo el tiempo recomendaría un zoom. Y si están haciendo un trabajo más artístico, en el cual tienen un poco más controlada la situación y pueden dedicarse un poco más a la composición y quieren un poco más de calidad, recomendaría lentes fijos. Con respecto a lo del contexto económico argentino actual, mi consejo sería no ser fotógrafo, tal vez. La verdad es que si estamos buscando tanto un lente zoom de buena calidad o lentes fijos de buena calidad y ahí ya estaremos hablando de un kit de lentes fijos cualquiera de las dos opciones va a ser carísima y bastante inaccesible. Y si están buscando cualquiera de las dos opciones hacerlo de recta y gasolero va a ser una porquería y la calidad no va a ser la esperada. Así que no, ninguna de las dos opciones es recomendable para el contexto económico argentino actual. En este momento ser fotógrafo en la Argentina es muy difícil, es algo que nos estresa mucho a todos los fotógrafos, pero no hay otra que remar la de seguir intentando. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas todas las que ustedes hicieron. En lo posible voy a seguir haciendo capítulos como este va a ser un ping pong de preguntas y respuestas pueden preguntar lo que quieran así que vayan pensando para la próxima siempre... ¡Opa! ¡Entiendas en esto! ¡Muy rica! Así que bueno, sigan haciendo sus preguntas de eso es lo que se nutre el programa es un programa en el cual yo siempre voy a estar respondiendo preguntas de ustedes las cuales desarrollo con más profundidad así que muchas gracias por mirar si les gustó denle un like suscríbanse al canal y bueno, los espero en la próxima. ¡Chau!